10 de la mañana en punto en tu emisora Minuto de Dios seguimos disfrutando de esta programación especial de la red de emisoras Minuto de Dios un saludo a todos los oyentes, a continuación amor en el aire con la doctora Elizabeth de Guerra Gómez originando desde Medellín para todo el país no me va a estudiar estás escuchando Minuto de Dios Radio Medellín HJIL 1230 AM Kilohertz una emisora católica para la gloria de Jesucristo 5 emisoras unidas en un mismo espíritu 5 emisoras unidas en un mismo espíritu emisora Minuto de Dios llegando a muchos lugares de Colombia no tengas miedo hay esperanza para tu vida no tengas hay vida hay vida para tu amor hay amor en el aire bienvenidos a este espacio diseñado para ayudarte a estar en sintonía con tu relación conduce Elizabeth Guerra y los profesionales de la clínica para la familia riega la voz riega la voz comienza amor en el aire sí señores muy buenos días muy buenos días familia bella familia hermosa familia Minuto de Dios aquí estamos de nuevo llegando hasta sus vidas hasta sus corazones hasta cada rincón donde esta señal desde el cielo es sintonizada yo estoy yo estoy yo estoy muy feliz yo estoy muy feliz por estar aquí y aparte de que yo estoy muy feliz por estar aquí yo soy tu psicóloga Elizabeth Guerra Gómez hablándote al corazón hablándote a tu vida hablándote a tu matrimonio a tu familia transmitiendo como lo decía nuestro querido Juan José desde Medellín, Colombia para la red nacional de emisoras Minuto de Dios que bueno es poder estar aquí ser testigos del amor de la gracia de la misericordia del Señor y poder confiar y descansar en Él así que quiero darte la más cordial bienvenida a este que es tu programa es tu programa Amor en el Aire bienvenidísimo estamos en Amor en el Aire sí señores aquí estamos estamos en Amor en el Aire hoy como les digo agradeciéndole a Dios Él es el que nos presta la vida Él es el que nos permite estar aquí y si no fuera por su gracia por su amor y por su bondad pues qué sería de nosotros qué sería de nosotros hoy tenemos entonces una maravillosa oportunidad casi que un pretexto para dar gracias para decirle al Señor cuánto le amamos y cuán agradecidos estamos con Él gracias Señor por todo lo que tú haces gracias por tu amor gracias por tu bondad y gracias por tu presencia sean entonces bienvenidísimos y qué les parece si comenzamos hoy reflexionando con la decisión del día amar es una decisión perdonar es una decisión la vida es una decisión por eso comencemos nuestro programa con la decisión del día ¿sabías tú que el miedo puede actuar como catapulta? ¿sabías tú que el miedo puede llevarnos más allá de las prisiones en las que nos encierra y posibilitarnos un trascender en nuestra vida? pues esa es la reflexión del día pues esa es la reflexión del día de hoy la decisión número 90 del tomo 2 de decisiones de vida que dicho sea de paso les recuerdo que pueden adquirirlos en promoción en esta temporada en www.latienditadelamor.com.co www.latienditadelamor.com.co y no solamente podrás encontrarlo en el formato físico con envíos a todo Colombia los que están aquí en el país sino también en nuestro formato virtual para poder llegar a aquellas personas que están por fuera del país pero que quieren nutrirse con estos contenidos se titula entonces el miedo como catapulta el valiente no es el que no siente miedo sino el que a pesar de tenerlo actúa es absolutamente normal que te sientas cansado que en oportunidades creas que no puedes más es absolutamente normal que incluso llegues a tener miedo eres un ser humano y es de humanos flaquear hasta Jesús lo hizo dice la escritura que estando en Getsemaní sintió tristeza y angustia pero de la misma forma que en su momento lo hizo él así mismo te invito a que hoy deposites tu ansiedad en los brazos del padre el valiente no es el que no siente miedo sino quien a pesar de sentirlo actúa así que no te paralices avanza sigue adelante adelante aprende de él refúgiate en él escucha esto que tu miedo no sea una prisión sino una catapulta que te lleve más allá de tus propias limitaciones como como opera el miedo en tu vida porque es de humanos sentir miedo todos sentimos miedo todos en algún momento de nuestra vida podemos experimentarlo pero es diferente sentir el miedo experimentar el miedo y dejar que ese miedo te paralice a convertirlo en catapulta esto fue lo que hizo Jesús yo quiero pedirte que lo recuerdes a él en ese huerto de Getsemaní orando con angustia dice la Biblia que incluso gotas de sangre cayeron en lugar de donde debería de estar su sudor esto es conocido como hematoidrosis y es una condición médica extraña que se presenta en casos donde el estrés el miedo el temor es profundo pero que hizo Jesús Jesús presentó su miedo delante de Dios lo presentó allí presentó delante del Señor su temor su angustia y descansó en el Padre de amor diciéndole Padre si es posible que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya hoy el miedo se puede convertir en tu catapulta una catapulta para que confíes en Dios una catapulta para que crezcas en Dios una catapulta para que como nunca antes lo hayas vivido o experimentado en tu vida hoy puedas ser consciente de lo que Él es capaz de hacer así que convierte tu miedo en catapulta y si para ello me necesitas pues aquí está tu psicóloga para escucharte hoy es martes de consultorio así que sin más preámbulo quiero invitarte a participar activamente hoy de nuestro programa a que me llames a través de nuestra línea de Skype Amor en el Aire a que me cuentes cómo estás a que aproveches como dice mi querido Albeiro Acevedo Paniagua que haría usted si tuviera un psicólogo al frente pues hoy me tienes frente a ti aquí estoy para escucharte hoy en nuestro martes de consultorio el programa es tuyo tus dudas preguntas y experiencias son muy importantes para nosotros así que ponte cómodo porque hoy es martes de consultorio en Amor en el Aire sí señores hoy es martes de consultorio aquí en Amor en el Aire y me place poder entregar este programa en sus manos quiero decirles que estoy aquí para escucharles hoy en nuestro martes de consultorio quiero que ustedes se comuniquen conmigo que me cuenten cómo la están pasando cómo se sienten y que si hoy tú tienes alguna pregunta frente a tu vida frente a tu relación de pareja frente a tu matrimonio frente a tus hijos frente al manejo del miedo frente a la ansiedad que estás experimentando pues me llames tengo una línea habilitada para ti a través de Skype tú te comunicas conmigo a través de nuestra cuenta Amor en el Aire así me puedes buscar en Skype Amor en el Aire te comunicas conmigo me haces una videollamada para que no solamente te puedan ver te puedan escuchar a través de la red de emisoras Minuto de Dios sino que también te puedan ver así que anímate anímate por favor hagan la llamada no puedo contestar el chat porque pues estoy hablándoles y no puedo como digo yo coloquialmente caminar y correr al mismo tiempo entonces hagan la llamada hagan la llamada hoy estoy aquí para ti hoy estoy aquí para darte una palabra de ánimo hoy estoy aquí para decirte que si Dios está en el asunto todo estará bien así que aprovecha este canal que hoy dispongo para ti aprovecha este canal que hoy abro para ti que hoy genero para ti para que juntos podamos crecer me encantaría que nos llamen de todo Colombia tenemos oyentes hoy en Barranquilla oyentes hoy en Cartagena tenemos oyentes en Medellín tenemos oyentes en Buga tenemos oyentes en Bogotá que rico que me llamaran de todo el país poder escuchar sus voces sus acentos aquí en Amor en el Aire y que juntos nos acompañemos en este tránsito que estamos enfrentando así que te lo recuerdo es muy sencillo ingresa a través de tu cuenta de Skype a Amor en el Aire ingresas a Amor en el Aire y allí me puedes hacer una video llamada doctora estoy despeinado tengo las ojeras tengo ay bendito sea Dios aprende a abrazarte de forma incondicional con ojeras y todo eres bienvenido a este espacio que estoy despelucado yo también veo y tengo los crespos al aire no importa no importa hagamos de este un espacio de bendición y un espacio que nos pueda nutrir a todos nutrir a todos así que bienvenidísimos bienvenidísimos sus llamadas bienvenidísima su comunicación para que podamos crecer igualmente a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook hoy tengo abierto un canal de comunicación con ustedes ustedes pueden escribirnos y pueden aquí también hacernos saber conocer sus preguntas sus dudas sus inquietudes no es por nada pero hace mucho tiempo hace ya dos años que no atiendo consulta porque llegó mi hijo a transformar mi vida y el tiempo me lo distribuyo lo reparto entre los programas radiales los medios digitales mi esposo y mi hijo entonces hace mucho tiempo que no atiendo consulta pero hoy aquí en nuestro martes de consultorio me estoy poniendo a tu disposición gratis gratuitamente a cuestión de un click de una llamada así que aprovechen aprovechen este espacio saludo pues a toda la gente que está en este momento conectada en Facebook dice Martica Zapata la poza sabrosa el libro de los 40 retos es súper yo ya lo adquirí gracias a la tiendita del amor que rico mi poza estamos como les contaba ayer en el club de lectura de desiertos del alma a la espera de que todo este proceso pueda trascender para que la editorial pueda volver a trabajar y tengamos así la nueva edición de 40 retos de reconquista así que súper súper pendientes de eso Alejandro Zuluaga me dice buen tema el miedo puede generarnos temor angustia por lo que estamos viviendo en este momento le recuerdo a nuestros queridos oyentes que háganme la llamada aquí veo que están escribiendo por el chat pero no puedo atenderles el chat hagan la videollamada y lo saco al aire y conversamos con todo el amor del mundo Alejandro Zuluaga nos dice buen tema Andrea Martínez nos dice doc buenos días desde Pereira Dios la bendiga y nos siga aportando con sus conocimientos amén que lindo Imelda Faguaga nos dice muy buenos días mi doc que bendición seguir escuchándola que tengan un bendecido y maravilloso día la quiero mucho saludos cordiales desde Hatton California gracias por cada herramienta que nos da y yo a ti mi hermosa que el señor te bendiga y gracias por estar aquí conectados Laura Fernández dice a dónde llamamos me llaman a través de Skype nuestra línea en Skype nuestra cuenta en Skype es amor en el aire amor en el aire ustedes se comunican allí y yo estaré feliz de poder escucharlos ya tengo en este momento a Rosiris en línea Rosiris muy buenos días te pido por favor que inclines un poquito tu cámara para que yo te pueda ver mejor ah se me cayó Rosiris bueno ya la voy a a recuperar ya la voy a recuperar y mientras tanto los animo entonces a que se conecten se conecten se animen a llamar se animen a conectarse con nosotros y poder así construir entre todos hoy estoy a su servicio hoy estoy a su servicio no es sino que me llamen y aquí conversamos de lo que ustedes quieran si están teniendo dificultades en su relación de pareja quiero escucharlos si están teniendo dificultades en su familia quiero escucharlos si hoy sienten miedo si hoy la angustia la ansiedad el temor ha tocado la puerta quiero escucharlos estoy aquí para ustedes un saludo especial a mi mamita Benja que veo que ya se conectó también mami te amo Lili Garzón dice hola mi dog Diana Mora nos dice gracias por sus palabras llenas de sabiduría de Dios Mimi López dice saludos doctora desde Jalisco México me encantan tus programas órale pues que bien pues que bien a mi me encanta que te encanten buenos días doctora desde Bogotá que Dios la bendiga que rico que rico poder saludarles a todos voy a ver entonces si puedo recuperar la llamada con Rosiris parece ser que sí vamos a tenerla aquí en este momentito con nosotros permíteme yo habilito tu sonido mi querida Rosy oye tienes un nombre como artístico eso parece nombre de cantante mi Rosy hermosa parece ser que tienes algún sonido que me hace eco en este momento no sé si sea la transmisión de Facebook si es así te pido porfa que la pauses la pongas en pausa y así poder escucharte mejor a ver cómo nos va ahí cuéntame mi Rosy buenos días cómo estás excelente gracias a Dios feliz y bendecido día para todos amén amén desde dónde nos estás llamando desde la ciudad de Barranquilla ay qué rico por eso se te nota el sabor niña bueno mi Rosy bienvenida hoy a nuestro martes de consultorio cuéntanos qué nos quieres preguntar qué nos quieres aportar en este día bueno de pronto aportar que con todo esto que está pasando tenemos que tener mucha paciencia pedirle a Dios mucha fortaleza en nuestro corazón para salir de todo esto y no sobre todo la unión familiar el diálogo la comprensión la compañía en estos momentos muy importante para la familia para que podamos salir adelante en todo esto que estamos pasando así de verdad esto en estos días que hemos estado en casa cualquier día prendí la radio no sé quién me puso la emisora o cómo salió pero salió la emisora Minuto de Dios Radio Minuto y de ahí todos los días la escucho me siento muy fortalecida me siento muy bien ustedes le dan de verdad ánimo a sus oyentes oro con ustedes canto con ustedes y estoy ahí muy pendiente de la emisora de verdad muchas muchas gracias por existir muchas gracias por darnos este ánimo por darnos este apoyo y pues solamente pedirle a Dios que los bendiga grandemente tienen un corazón muy noble y amén 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 Rosiris que llamada tan hermosa nos haces hoy que Dios te bendiga desde lo profundo de mi corazón te agradezco por darnos esas palabras porque esta es la razón de ser de nuestro programa por eso estamos aquí para poder ser canales de vida y canales de bendición para todos y cada uno de ustedes un abrazo fuerte a tu ser allí desde la arenosa que Dios te bendiga y Minuto de Dios te sigue acompañando que lindo que lindo poder escuchar a nuestros oyentes a mi de verdad que me encanta aquí ya tengo otra llamada en línea me encanta cuando ustedes nos llaman me encanta cuando ustedes se conectan porque es poder saber un poquito lo que está pasando al otro lado de estos micrófonos nosotros estamos aquí nosotros estamos haciendo todo con todo el amor del mundo con todo el amor de nuestro corazón y saber que este programa está teniendo impacto en sus vidas pues se convierte en una motivación grande con una maravillosa compañía allí nada más y nada menos que la rosa mística y a Jesús hermoso precioso lindo y bello mejor dicho estás más acompañada que quien sabe que le doy la bienvenida a Sandrita Sandrita buenos días ¿cómo estás? Hola buenos días que Dios te bendiga bienvenida a nuestro programa bueno estoy estoy así despeinada y todo pero yo dije me voy a explicar porque quiero hablar y hacer una consulta eso eso es lo importante Sandrita y despeinada y todo eres bienvenida aquí al programa cuéntanos Sandrita en qué podemos servirte es que hablando hablando del temor y del miedo yo estoy en cuarentena y yo estoy empezando un digamos como que un negocio yo hace muchos años trabajé en una pastelería sí pero como jefe de producción y digamos que yo pues yo veía cómo hacían los postres los ponques y todo y como que tenía en mi mente todos los procedimientos y eso pero nunca me había arriesgado pues hacerlo sí el tema es que en todo este tiempo que a mí me congelaron el contrato de trabajo yo dije no pues algo me toca ponerme a hacer y decidí pues empezar a hacer postres para vender y todo wow y lo estoy haciendo he hecho pero mira que yo siento en mi corazón como temor como inseguridad yo lo sé hacer pero siento como me siento como insegura sí siento como como que no sé qué va a venir me da susto yo digo Dios mío si tú quieres esto pero me da susto de yo poder con algo o sea de si yo realmente puedo con esto entonces yo siento que es como que me siento insegura de mí misma yo sé que Dios a mí siempre me ha acompañado en todo pero es algo que como decirte yo desde mi niñez siempre estuve como muy criticada claro criticada por mis padres como que me criticaba mucho entonces yo en cierta forma soy insegura en algunas cosas total y yo quiero no sé cómo vencer cómo vencer ese temor claro y cómo tener como más seguridad en lo que yo sé hacer o sea que yo lo sé hacer pero quiero yo misma confiar en mí en lo que yo sé hacer exacto y tú acabas de dar Sandrita la clave allí en lo que yo sé hacer tú lo sabes hacer te preparaste para esto revisaste todos los procesos aprendiste desde la desde la observación y hoy tienes el conocimiento pero esa vocecita dentro de ti que te dice no vas a poder no vas a ser capaz esa vocecita que te dice te vas a equivocar esa vocecita que te dice vas a hacer las cosas mal es la misma voz que escuchó tu niña interior y que se la creyó pero hoy yo quiero decirte Sandra que esa niña que fue criticada que fue juzgada que fue señalada hoy Jesús la recibe en sus brazos y le dice tú eres la niña de mis ojos tú eres el tesoro más grande que yo tengo tú eres mi creación perfecta y cómo no vas a poder si yo te creé si yo te formé te dice el Señor claro que vas a ser capaz claro que vas a ser capaz hoy el Señor te habla a tu corazón y te dice no tengas miedo que te corresponde a ti a ser mi sandrita bella arriesgarte arriesgate arriesgate en qué ciudad estás en qué desde qué ciudad te comunicas a esta hora de la mañana desde dónde nos estás llamando yo soy de Barranquilla pero llevo siete años viviendo aquí en Bogotá perfecto perfecto entonces en este momento estás en Bogotá Sandrita yo quiero que nos des el número telefónico para que toda la gente de Bogotá llame ya mismo a Sandra y me le hagan pedido de postres tan amables porque esta es una mujer guerrera una hija de Dios entonces regálanos tu número de teléfono Sandrita para que hoy tengas muchos pedidos de muchos postres si me puedes mandar uno a Medellín me lo mandas sí bueno el teléfono es 313 sí 822 sí 0701 hago tortas postres cheesecake muro trufas ay qué es eso tan delicioso 313 08 22 13 822 sí 0701 313 822 0701 perfecto este es el número entonces de esta valiente hija de Dios por favor toda mi gente de Bogotá por allá está mi Henry por allá está Albita todos mis caminantes del desierto de Bogotá hoy los quiero pidiéndole postres a Sandrita porque de esta manera te vamos a mostrar que el amor de Dios es grande es grande y maravilloso Sandrita gracias por habernos llamado te abrazo desde lo profundo de mi ser muchas gracias por este espacio que Dios la bendiga y todos los días la escucho todos los días hago mis postres escuchándola eso entonces están quedando más sabrosos todavía están quedando más sabrosos todavía un abrazo para ti que el Señor te guarde y gracias por estar allí estos son nuestros oyentes minuto de Dios los que nos inspiran para hacer cada día las cosas y para entregar el corazón que lindo es saber que el Señor está con nosotros que lindo es saber que el Señor es nuestra ayuda que el Señor es nuestro aliento y que Él no nos deja solos no nos desampara no se te olvide eso yo sé que estamos viviendo momentos difíciles yo sé que estamos viviendo momentos de temor yo sé que hoy en medio de toda esta hecatombe que a nivel mundial estamos enfrentando pueden surgir nuestros miedos más profundos las raíces más profundas de nuestro dolor pero yo quiero decirte que si Dios está contigo todo estará bien si el Señor está contigo si el Señor está a tu lado todo estará bien hoy la palabra de Él para nosotros es no tengas miedo yo te ayudo yo te levanto y yo te permito cada día de mi mano crecer y construir así que no tengas miedo no tengas miedo el Señor está con nosotros Él es nuestra ayuda Él es nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulación y de su mano vamos a poder ir adelante no se te olvide el Señor está con nosotros estamos en Amor en el Aire bueno familia bella vamos a hacer una pequeña pausa para poder darle paso a nuestra emisora en Bogotá que tiene unos compromisos comerciales pero yo me voy a quedar con todos y cada uno de ustedes antes de irnos a esta pausa yo quiero recordarte que tú puedes comunicarte conmigo hoy en vivo y en directo a través de nuestra línea de Skype Amor en el Aire nos buscas a través de Skype que rico que me llamaras incluso todas las personas que sé que nos escuchan y nos ven desde otros países que rico que nos pudieran llamar hoy y que bueno que pudiesen hoy participar del programa contarnos sus experiencias hacernos sus preguntas yo sé que todos tenemos situaciones difíciles y situaciones que nos ponen en jaque y este es un espacio precisamente diseñado para eso para que juntos crezcamos para que juntos encontremos el amor la gracia y la misericordia de Dios y para que entre todos podamos crecer y avanzar vámonos entonces con esta pequeñita pausa para estos mensajes comerciales yo me quedo con las demás emisoras con nuestra transmisión en Facebook y en minutitos volvemos todos a conectarnos porque esta es la red de emisoras Minuto de Dios estamos en Amor en el aire 5 emisoras unidas en un mismo espíritu 5 emisoras unidas en un mismo espíritu 5 emisoras unidas 5 emisoras unidas llegando a muchos lugares de Colombia Dios soñó tu familia ahora tú trabaja por ella por eso agéndate con Amor en el aire y la clínica para la familia a mí me gusta esto a mí me encanta esto Dios soñó tu familia y nosotros trabajamos por ella y ahora tú trabaja por ella todos nosotros pasamos por circunstancias difíciles todos nosotros pasamos por momentos de dificultad pero en medio de esos momentos de dificultad en medio de esos momentos difíciles en medio de esos momentos de prueba necesitamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr una dinámica diferente y una realidad diferente así que hoy la clínica para la familia y Amor en el aire tiene estas invitaciones para ustedes ojo con esto escúchenlo pues con atención vivir con miedo a morir o morir sin miedo a vivir déjeme se lo barajeo más despacio vivir con miedo a morir o morir sin miedo a vivir este será el tema de nuestra próxima conferencia el 11 de mayo cuando yo preparo una conferencia nueva ay Dios mío ay Dios mío eso se viene con todo con todo y esta conferencia precisamente nace en medio del contexto de lo que estamos viviendo estamos enfrentándole el miedo a la muerte estamos enfrentándole el miedo a lo que pueda venir estamos enfrentando el miedo a la enfermedad estamos enfrentándonos con los miedos más profundos del ser humano y yo creo que para nosotros los cristianos la muerte en lugar de ser algo que lamentar debería de ser una razón de esperanza una razón de vida ¿por qué? porque morir es ganancia para aquel que está en Cristo morir es ganancia para aquel que está en Jesús morir es ganancia para aquel que ha entendido que el Señor está en el asunto así que los invito cordialmente para que no se pierdan este maravilloso espacio morir sin miedo a vivir ojo o vivir con miedo a morir una de dos una de dos ¿por qué es importante eso? porque necesitamos darle una mirada diferente a esta realidad por su parte les cuento también que inicia nuestro entrenamiento virtual quiero que estemos bien pero no sé cómo el 4 de mayo quiero que estemos bien pero no sé cómo el 4 de mayo dirigido por nuestro psicólogo Fabián Salinas estamos teniendo dificultades en nuestra relación de pareja y es absolutamente normal que esto ocurra es absolutamente normal que esto se dé pero podemos trabajar sobre ello y eso no es simplemente ay dios mío ayuda a mi relación no necesitamos desarrollar herramientas que nos permitan ese crecimiento también les cuento que el 4 de mayo igualmente el 4 de mayo tendremos la conferencia de la prisión a la libertad convirtiendo la adversidad en una oportunidad de cambio con mi queridísima doctora Cristina Grajales todos los lunes en la clínica para la familia ahora llegando hasta sus casas llegando hasta cada lugar tenemos una conferencia por eso les invito para que no se las pierdan a todos los oyentes que me están marcando en este momento ahí sí se animaron a llamar en un minutito regresamos al aire y los conecto tengo también la invitación de sanar para amar virtual que me lo venían preguntando desde hacía días cuando habría un nuevo grupo cuando íbamos a comenzar un nuevo grupo pues ya les tengo la fecha el 9 de mayo iniciamos sanar para amar virtual un espacio de verdad para no perderse porque necesitamos trabajar en las heridas más profundas de nuestro corazón necesitamos trabajar en eso que traemos necesitamos trabajar en eso que hay en nuestra historia y poder de esa manera crecer y vivir una realidad diferente para nosotros todas estas invitaciones son las invitaciones que tenemos en la clínica para la familia te invito para que visites nuestra página web www.clinicaparalafamilia.com www.clinicaparalafamilia.com y allí consultes toda nuestra programación igualmente si tú necesitas en este momento ayuda terapéutica si tú necesitas en este momento soporte psicológico no dudes en contactar con nuestros profesionales todos 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 nuestros servicios están reducidos en un 30 en un 40 incluso hasta un 50% del costo usual para que pueda ser bien accesible para todos y cada uno de nosotros así que los esperamos en este espacio sean todos bienvenidísimos porque aquí en la clínica para la familia estamos para servirles Dios soñó tu familia ahora tú trabaja por ella por eso agéndate con amor en el aire y la clínica para la familia sí señores sí señores estamos aquí listos y dispuestos para poder servir y para poder crecer con todos y cada uno de ustedes vamos entonces a retomar nuestro programa espero que ya se haya enlazado de nuevo nuestra emisora Minuto de Dios y con delantal puesto y todo muestre al marido ahí mostrando pelo en pecho esas son las cosas que hacen Dios mío que surjan los problemas de la relación de pareja mujer cómo le hace eso a ese pobre hombre menos mal que no lo había puesto yo todavía aquí para que los facebook videntes lo vieran muy buenos días Margarita cómo estás gracias a Dios muy bien te cogí haciendo oficio boleando trapero preparando el almuerzo ¿qué estás haciendo para hoy? sí preparando el almuerzo qué rico ¿y qué estás cocinando para hoy Márgara? hoy es un caldo de pescado ave María eso está muy bien para que tengan full energía ¿y de dónde nos estás llamando Margarita? desde Ibagué desde Ibagué qué rico qué rico pues que estés con nosotros cuéntanos entonces hoy tienes un aporte una pregunta ¿para qué somos buenos? en realidad tus primeras personales de admiración soy pues fan número uno de ustedes también he sido en su área clínica para la familia y doctor Fabián Salinas pues en consulta lo cual realmente me sirvió demasiado para la situación que tenía en ese momento pues que actualmente sin embargo la relación de esta llamada es la siguiente dada esta situación del coronavirus y todo esto en ese momento yo me encuentro embarazada tengo 38 semanas de embarazo de mi tercer hijo wow y tengo miedo y es el pánico que yo siento de sangre que tengo que salir de mi casa a un hospital claro y es lo que vivo muy con ese tema de verdad tengo demasiado miedo además porque tengo dos hijos que alguien lo tendrá que cuidar mientras estoy en el hospital y es el miedo de llegar y imaginarme que lo voy a contagiar que me va a contagiar en el hospital que me voy a contagiar es eso básicamente mi situación claro claro Margarita yo te agradezco desde lo profundo de mi ser por abrirnos tu corazón y compartirnos esto que estás sintiendo y que estás experimentando lo primero que yo quiero que sepas es que es absolutamente normal que sientas ese miedo que sientas ese temor y de hecho te prometo y le pido a Lina Marcela por favor que escriba esto pero Marce no me lo pases aquí durante el programa ni al terminar sino que tenme una listica de los programas pendientes porque en mi día a día se me va pero te prometo Margarita que voy a hacer un programa solamente específicamente para hablarle a todas las mujeres que están en gestación en este momento que tienen miedo que tienen temor precisamente por causa del coronavirus lo vamos a hacer con una especialista una ginecopstetra que nos pueda contar cuáles son los cuidados que es importante que tengan cómo pueden asegurarse un parto lo más tranquilo posible y cómo en medio de esto vamos a poder darles herramientas entonces te prometo que lo haré cuanto antes porque tu bebé ya está a las puertas cuanto antes y en este momento yo quiero decirte Margarita algo por encima del coronavirus por encima del hospital donde te atiendan por encima de lo que sea está Dios yo quiero pedirte que no pierdas de vista esto es absolutamente humano el miedo que sientes pero a ese miedo le vas a decir quién es tu Dios tu Dios ha prometido cuidarte tu Dios ha prometido guardarte tu Dios ha permitido protegerte en medio de la dificultad hoy te invito para que leas el salmo del día de hoy para que te llenes de fuerza y de fortaleza a través de él y para que lo conviertas en un arma para tu vida el Señor va a estar allí contigo abrazándote cuidando de tus hijos de los que están fuera de tu vientre y del que está hoy en tu vientre y cuidando de ti porque tú eres su hija y esto no lo puedes perder de vista yo te abrazo desde lo profundo de mi ser Margarita te deseo un buen y feliz parto y está súper atenta es más voy a tratar de gestionarlo para un programa especial que vamos a tener mañana para ver si logro gestionar la ginecops etcétera para que estés súper pendiente de amor en el aire te envío un beso y un abrazo gigantesco para ti amén amén qué lindos qué lindos nuestros oyentes y qué lindos poder qué lindo poder ser testigo del amor de la gracia y de la misericordia de Dios mi gente bella mi gente hermosa no tengan miedo que el Señor está con nosotros tengo en este momento en línea Alina Alina te pido que le des un giro a tu cámara para que el video no quede así en posición exacto para que nos quedara en posición horizontal y así pueda ver a esa princesita bien 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 bella y bien hermosa permítanme aquí que yo soy la DJ aquí en la famiestación y ya las conecto Alina María me imagino que es la mamá ¿cómo se llama la princesita? Valentina González ay Valentina pero estás llena de fuerza que es esta energía tan hermosa mi Valen que Dios te bendiga ¿cómo estás? bien súper súper esa es la actitud esa es la actitud así es como quiero que me contesten todos los oyentes de Amor en el Aire ¿cómo estás? súper ¿y súper por qué? porque estoy bendecida por Dios bueno mi Valen hermosa cuéntame ¿qué me quieres decir hoy? ¿qué nos quieres contar? que hay un río en la calle hay un río Virgen Santísima ¿desde dónde me están llamando? que nosotros no nos podemos quedar en el miedo o si no nos quedamos ahí así es tenemos o sea nosotros no podemos quedarnos en el miedo porque o si no nos quedamos en el miedo igualmente así es así es Valen qué palabras tan hermosas no podemos quedarnos en el miedo te escucho y oramos a Dios ¿me estás comunicando de dónde? yo me estoy comunicando de Medellín de Medellín paisana mía tenías que ser paisana mía tenías que ser y estás ahí ¿con quién? ¿con tu hermanito? ¿con tu hermanita? ¿con la mamá? a ver yo las veo estamos despeinados no importa no importa vea yo estoy con el crespo al aire hoy me acabé de bañar pero lo importante es que estemos conectados con la gracia el amor y la misericordia de Dios con todo el positivismo y la grandeza en oración para el Señor porque mejor dicho necesitamos unirnos en oración porque definitivamente eso no es para demás no nos da para más amén amén esa es nuestra arma y nuestra fortaleza ¿y cómo se llama la otra princesita? Sara Sara ay no pero con esos nombres tan hermosos con razón son unas princesas de Dios pues mujeres hermosas las abrazo con todo mi ser a las tres que Dios les bendiga y gracias por esas palabras de esperanza para todos nuestros oyentes que el Señor en su misericordia nos permita crecer dime Sarita dime Valen papá tu papá también está por ahí bueno bueno hermosuras que lindas que lindas que el Señor les bendiga muchísimas gracias por honrarnos con su llamada y por darnos hoy esperanza que lindo que los niños se unan a esto tenemos unos últimos minutitos para recibir estas otras llamaditas que están aquí ya por fin se animaron por fin decidieron pues comunicarse y yo estoy feliz pero me tienen colapsado aquí el Skype vamos a ver si puedo recuperar esta llamada no sé si tenga ya aquí al aire la personita si eso ya por aquí te veo no me aparece es tu nombre eres un número ochenta y siete siete ccd cuarenta y tres ochenta y uno cuatro e a cincuenta y nueve así me aparece tu nombre pero bueno bendito sea Dios mujer hermosa que Dios te bendiga cómo estás bien yo te habilito tu sonido y ahí te escucho buenos días buenos días cómo estás mujer bien doctora y usted bendecidísima por el señor y feliz de tenerte hoy con nosotros desde dónde nos llamas desde Popayán Popayán ay qué rico cómo te parece que yo no conocía Popayán lo vine a conocer esto fue el año pasado a principios de este año no me acuerdo cuando tuvimos el paro que les volvieron la ciudad nada que la ciudad blanca quedó negra justamente ese fin de semana yo estuve en Popayán tanto que los paisanos tuyos no me quisieron sacar a conocer en la ciudad porque me dijeron Noeli no podés ver esto así como está no podés ver esto así como está entonces me llevaron a Pescaya no me acuerdo dónde pero unos paisajes hermosos cómo estás pues tú y cuál es tu nombre mi nombre es Carmen Ceras Carmencita bueno bienvenida amor en el aire cuéntanos en qué te podemos hoy ayudar Doctora mi consulta es sobre la relación de mi esposo con mi hija mi hija tiene 18 años pero casi toda la vida se la han pasado re mal no se entienden entonces quería consultarle sobre eso no sé si está sobre su tema claro todas sus llamadas son bienvenidísimas y todos los temas son bienvenidísimos ¿hay algún motivo de conflicto en particular Carmencita o esto ha sido siempre una dinámica de tensión entre ellos? siempre ha sido desde que ella es pequeña ellos como que no han tenido tener una buena relación y ahora en grandes más digamos casi se la pasa más sin hablarse que ellos se lleven bien y ahora en esta cuarentena ha sido más difícil la convivencia con ellos claro y es que yo creo Carmencita de hecho que esto nos está pasando en todas las familias esta cuarentena ha hecho que las diferencias que ya traíamos de base pues se hagan más y más notorias te hago una última pregunta ¿tienen un temperamento muy similar ellos? sí se parecen en el temperamento de ellos sí suele suceder suele suceder y precisamente exacto allí es donde radica muchas veces ese desencuentro que se genera entre padres e hijos pues Carmencita lo primero es que le vas a pedir mucha sabiduría a Dios yo necesito que tú como esa luz que eres en tu familia le pidas mucha sabiduría a Dios para poder acompañarlos con sabiduría a veces las mamás caemos mucho en la cantaleta yo lo estoy viviendo en este momento porque mi hijo y mi esposo aparte de que son igualitos físicamente también son igualitos emocionalmente igual de tercos igual de intensos igual de delicados igual de todo lo que tú quieras y ya han empezado a manifestarse situaciones complejas y lo que yo he hecho es pedirle a Dios mucha sabiduría para poder acompañarles no desde la cantaleta no desde el juicio sino desde el ejemplo es muy importante que puedas hablar especialmente con tu esposo porque el adulto es él a pesar de que tu hija ya es mayor el papá sigue siendo él sigue siendo él y en la medida en la que él pueda acercarse a ella con esa sabiduría seguramente las cosas se van a tornar muchísimo mejor y como el tiempo ya está cortito Carmencita yo te invito para que busquen en mi canal de YouTube un video que monté hace unos días que lo llamé cómo sobrevivir a la cuarentena sin que muera casi nadie en el intento lo encuentras así en mi canal de YouTube Elizabeth Guerra Gómez y lo titulé es un video del maestro de mamá lo titulé cómo sobrevivir a la cuarentena sin que muera casi nadie en el intento que ahí les doy muchos tipsitos de convivencia que sé que les van a ayudar yo te envío Carmencita un abrazo gigantesco a ti hoy te tengo que despedir rápidamente porque nos hemos quedado ya sin tiempo en el programa pero te agradezco enormemente por haberte comunicado con nosotros Dios te bendiga Carmen bueno doctora amén a ustedes también amén que lindos que lindos nuestros oyentes allí está nuestra gente linda nuestra gente minuto de Dios y bueno el tiempo se nos ha agotado bendito sea el Señor pero mañana con la gracia de Dios tendremos miércoles de opinión si Dios me lo permite y la tecnología también voy a tener habilitados también para ustedes canales de comunicación para que podamos opinar voy a trabajar un tema muy importante frente a la vida un tema muy importante de cara a lo que está por venir un tema muy importante frente a la conciencia que podemos tener como planeta como sociedad tú le das un sí a la vida espero que sí porque en este momento el mundo nos está llevando a tomar conciencia de lo verdaderamente importante así que los espero mañana súper conectados con este su programa amor en el aire a todas las personas que nos llamaron gracias a las llamaditas que se quedan por contestar se perdieron hoy muchas llamadas y les agradezco qué rico que me hayan llamado tanto mañana nos desquitamos nos desquitamos y podemos así crecer porque de eso se trata de eso se trata de poder avanzar y crecer en la misericordia y en la gracia del señor yo les envío pues un abrazo gigantesco me despido de ustedes agradeciéndolo a Juan José Valencia que estuvo en el control aquí en Medellín a todos los operadores de la red de emisoras Minuto de Dios a nuestros padres saudistas que están bajo la dirección de nuestra emisora y a Dios que es el que nos presta la vida yo soy tu psicóloga tu servidora Elizabeth Guerra y me despido recordándote que Dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ella hasta mañana tu vida tu relación y tu familia serán invencibles si permaneces en sintonía con la fuente inagotable del amor te esperamos de lunes a viernes en este mismo horario para que te sigas alimentando de amor en el aire hasta pronto